Estamos organizando un bingo de afida, que es un té bingo para el día 8 de julio. Estamos organizando para juntar fondos para nuestro club, que es un club social, que es para todos los eventos que hacemos, somos un montón en el grupo y hacemos varios eventos, tenemos talleres de flamenco, de muchos talleres y necesitamos tener nuestro fondo. Bueno, contanos dónde se pueden conseguir y cuáles son los premios. Nosotros estamos organizando un té bingo a beneficio del club de afida por el tema de que no tenemos recursos. Entonces hacemos este té bingo para juntar recursos para todas las actividades que tienen. Bueno, ¿dónde y cuándo es el bingo? Es en la escuela hogar, el 8 de julio, a partir de las 15 horas, póngale, a las 16 se larga. Bueno, la primera ronda es una canasta familiar, segunda línea una bolsa de papa y a cartón lleno una olla de esen de 2 litros. La segunda ronda sería una mesa servida, segunda línea un electrodoméstico y a cartón lleno una sartén esen. Tercera línea, en ronda, primera línea una bolsa de harina, segunda línea un electrodoméstico y a cartón lleno una olla de esen de 4 litros. O sea que los premios son interesantes. ¿Y qué costo tiene el cartón? 100 pesos sale el cartón, los 3 cartones. Los 3 cartones para las 3 rondas. Y contanos, ¿dónde se consiguen? En el polideportivo los jueves y los lunes a partir de las 17 horas hasta las 19. Bueno, y Lorena, contanos qué actividades están realizando ahora y qué viaje, porque ustedes viajan permanentemente a competir y a participar de otros eventos, ¿tienen previstos para el próximo día? Estamos haciendo todo, Torbol lo estamos haciendo por un problema de... Problemas de... ¿De espacio? No, de espacio no, de un remis para Héctor que vive en Machine y no lo conseguimos todavía. Así que no estamos haciendo Torbol, pero estamos haciendo fútbol, básquet, bocha están haciendo las chicas. Y el viaje ahora cerca no tenemos porque tenemos la carrera del Aguato, que es el 2, y después tenemos otro en septiembre recién en Dinahuapi y así. O sea que están preparándose para esta carrera que es el 2 de julio. Sí, sí, sí. Así que estamos ahí entrenando y yo corro igual hago atletismo, así que estamos en eso. O sea que el entrenamiento a full. Sí, sí. Igual quiero agradecer a los auspiciantes que nos ayudaron un montón igual, a Maradona, a la Portillería de Eloy, en Dulce de Compañía, que es una panadería, y... ¿Credito Sarmiento? Credito Sarmiento, y El Sueño, que es un kiosco, y no me acuerdo de otro. Bueno, entonces recordemos a la gente si hay algún número para llamar, por ejemplo, y reservar cartones. Te dejo el mío, si crees, 154-21-49-85. O me pueden ubicar en la escuela especial igual, yo estoy ahí, así que le agradecería si nos compran y colaboran con nosotros.